Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Capricornio. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede, y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Capricornio, ¿es cierto que esta persona te quiere? ¿Llora lágrimas de sangre? ¿Luchará por ti? ¿Le importa a la familia? ¿Está aquí, viéndote y deseándote con tu propia carta, el 3 de Pentáculos? Sepamos qué quiere decirte, si esconde algo, si hay otras personas, si tienen una obsesión, si no puede dormir pensando en ti. Y comenzaremos con nuestro oráculo, de almas y llamas sintiendo amor para saber. ¿Eres esa persona, para él, para ella? ¿Eres su mundo? Tú, Capricornio, eres esta carta, el mundo. Capricornio, quiero que recordéis que todas las lecturas son atemporales y debéis adaptarlas a vuestra situación. Saquemos estas iniciales. ¿Quién piensa en ti? ¿Quién es él o ella? ¿Quién puede llegar a tu vida? Y estas iniciales serán las siguientes. Una N. ¿Qué te niegas, Capricornio? Ten fe. Gracias. Y tenemos una R. ¿Podría ser un rey o una reina? Quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o iniciales de esta persona especial. Gracias por las rosas o un regalo. La fe se va a quedar con nosotros. Y este número que nuestros ángeles y arcángeles decidan. Guías, Capricornio, ¿qué te espera? Y va a ser el siguiente, amigos. El 7. El carro cáncer. Vas a tener que correr o algo llega inmediatamente. Un don espiritual. Muchas estrellas sobre tu cabeza, Capricornio. Ves el 7-7 o el 0-7. Atentos al carro. Capricornio, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tantísimo cariño. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y hacéos miembros. Que llegarán los ahumerios. Ya tengo aquí una plataforma bellísima para hacer peticiones en el nivel ascendente. Os lo voy a enseñar. Empecemos. Yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Capricornio, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. ¿Quién te quiere? San Rafael, ¿qué ocurrirá entre vosotros dos? Guías, el mago. Importante lo que va a venir con el mago. Capricornio, ¿qué quiere? ¿Está escondiendo algo? San Rafael, San Miguel, ¿qué sucede? Amigos, el mago viene con una manifestación de unas de copas. Algunos ni siquiera sabéis lo que está a punto de suceder o lo que siente esta persona con la carta del mago al lado. El mago es otra de las cartas más fuertes y poderosas y vosotros lo sabéis. Capricornio, te va a escribir. ¿Qué siente? ¿Qué quiere manifestar estos sueños y además quiere quedar contigo? ¿Te estás soñando? Voy a dejar esta carta para los que estéis separados o en países distintos. Reunidos, un viaje próximo, durmiendo y soñando contigo. ¿Qué es lo que sueña? Que sale, que te puede llevar a cualquier sitio, que no tiene que ocultarse y está haciendo todo lo necesario para que esto suceda. El mago, Virgo Géminis Mercurio número 1. Aquí hay alguien que sostiene mucho poder. Capricornio, el mago no puede ser cualquiera. ¿Es una persona de mediana edad o más? Si no es así, Capricornio, puede tener mucha influencia en su vida, una gran familia. A veces también podría ser una enorme ambición. Escribe tus sueños. Hazlo, porque tienes un mago aquí. ¿Cómo se manifiesta sintiendo? ¿Escribes todo lo que quieres que ocurra? Pero en presente. No digas, yo me casaré, yo tendré una familia, yo me iré de viaje, yo estoy casado o casada, yo soy feliz. El as de copas, cáncer, piscis y escorpio. Esto es lo que desea y lo que te esconde. Quiere tener una cita contigo. Puede ser su pareja o que venga por sorpresa, Capricornio. Vamos a colocar a Virgo y a Géminis. Tenemos todos los signos de agua. Y por ahora, ninguno más. ¿Qué quiere confesarte? Guías. San Rafael. ¿Qué quiere? ¿Qué no te ha dicho? La emperatriz. Error. Astío. También puede preguntar a otros sobre ti. Amistad. Muchas veces les pregunto a mis amigos y a los tuyos por ti. Necesito saber que estás bien. ¿Tenéis amigos, familiares en común? ¿Os habéis casado con esta persona, algunos con hijos? Mis relaciones se sienten vacías y sin pasión. El miedo y la falsa seguridad en la que vivo no me dejan avanzar hacia ti. Hay algo que tiene que caer. Error. Siento haberte hecho tanto daño. No te merecías mis desprecios y mi frialdad. Algunos ni siquiera tenéis un mensaje de vuelta. En vistos os dejo. La emperatriz. Libra Tauro. Venus. Tres. Eres la mujer u hombre. Más hermoso o hermosa y fascinante que he conocido. Me encantaría estar a tu lado y casarme contigo. Yo sé que puede haber mensajes para muchos. Unos no estaréis separados. Otros sí. Veamos qué más con el tarot. Tenemos a Libra Tauro. Una emperatriz. Un carro. Un mago. Bastantes arcanos mayores. Mensaje importante entonces. Guías. ¿Qué siente? ¿Qué quiere esta persona? San Rafael. San Miguel. ¿Es cierto que te quiere? Guías. ¿Qué siente? Tenemos un rey. De espadas. Acuario. San Rafael. ¿Qué hace esta persona? Porque está en una posición de defensa. Capricornio. Y aquí tenemos un mago. Con un papa. Y una alta sacerdotisa. Amigos. Vosotros podéis ver lo que hay aquí. Virgo Géminis. Número 1. Mercurio. ¿Qué quiere? Quedar contigo. Eso lo primero. Podría haber un compromiso más adelante. El papa allí está feliz. En esta carta también. Porque estoy consiguiendo lo que quiero. Que tú me hagas caso. He sido impertinente contigo. No te he respondido a ningún mensaje. ¿Mi corazón se cerró alguna vez? El rey de espadas. No creas que este personaje es un cobarde. Lo que se ha hecho es sufrir. Y se ha tocado fondo. Porque Capricornio. Si hay algún personaje del tarot. Que tiene que ir a luchar. Por el que una reina de espadas llora y pierde. Es el rey de espadas. Imagina. No le falta talento ni agallas para luchar. La alta sacerdotisa. ¿Qué te esconde? Que hay una llamada. Una vuelta. Guías. ¿Qué siente esta persona por vosotros? San Rafael. San Miguel. ¿Qué ocurrirá? La carta de la luna. Guías. La rueda de la fortuna. Amigos. Casi todos son arcanos mayores. El universo te está respondiendo. ¿Qué siente? ¿Cómo te ve Capricornio? Un juicio final. Si estáis separados. O puede que juntos. También hay un sufrimiento. La luna Neptuno Pisces. Número 18. Frente a una rueda de la fortuna. 10 Sagitario. Podemos escondernos de lo que sentimos sufrir. Y también dejarnos llevar por ciertos delirios. Y fantasías de la luna. Capricornio. ¿Qué será mejor? Ponerte de rodillas. Llorar y sufrir. O dejar pasar este tiempo. Esperando algo mejor. No tengas miedo. Mira a este personaje. ¿Por qué? Podríamos hacer esto. Empezar a dar la vuelta a la rueda de la fortuna como una noria. Buena o mala suerte. Tienes un juicio final. Escorpio Plutón. Número 20. San Gabriel. Da la bienvenida a otra etapa. Que se acabe el llanto. Y la separación. Y las renuncias. Y los secretos. Capricornio. Capricornio. ¿Qué siente? Amigos, esta persona es bastante controladora. ¿Qué ocurrirá, Capricornio? ¿Qué siente? ¿Qué siente esta persona por vosotros? Diez de Pentáculos. San Rafael. San Miguel. Hemos llamado a San Miguel y vamos a dejarlo aquí. Y eras. ¿Cómo te ve? ¿Qué necesita decirte? San Rafael. San Miguel. Raciel. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, amigos? Tenemos la emperatriz. De nuevo. Una pareja. Dobles parejas, Capricornio. El emperador y la emperatriz. El rey y la reina de espadas. Un papa. Una persona algo... manipuladora. Con una estrategia. Tengo que decirlo, amigos, porque tenemos un emperador. Número cuatro. Aries. Mira lo que hace. Te estoy hipnotizando. Quiero que estés conmigo. Llevarte a mi terreno. Y un siete de copas. Escorpio. Y precisamente también en esta carta. Está manejando los hilos. ¿Para qué? Para saber. No solamente si tú le quieres. O la quieres. Si no, ¿te vas a quedar conmigo hasta el final? Mercurio y Virgo. El diez de pentáculos. Porque alguien te ve como un animal. Salvaje. Capricornio. Hay algo en vosotros. Una percepción extrasensorial. Con la alta sacerdotisa. La carta de la luna y esta carta. Porque tenéis cuatro ojos. Medita con tu chacra de la intuición. ¿Cómo te ve? Hasta de reojo. Espiándote. Cáncer, piscis y escorpio. Y si me mojo por ti. Y me mojo tanto. Que es verdad. Estoy haciendo algo que tú no sabes. Y moviendo hilos. Puede ser preguntando por ti. Interesándose. Y quiere conseguirlo de todas las maneras. La templanza número catorce. Sagitario. ¿Tenéis miedo de qué? El mayor miedo de alguien es perder lo que tiene y lo que no tiene. Cuando estamos con una persona tenemos miedo de perderla. Cuando no estamos también. De que se vaya con alguien o que nos diga que no nos quieren. Ni San Miguel escucha bien. Como veis aquí. Ni la rueda de la fortuna. Donde haya ángeles y espíritus. Tienen ningún miedo de qué. Si ellos saben lo que puede pasar. Y además cambiar. Algunas cosas del destino. Una cara de sorpresa. Pero no es tanto de miedo. Y San Miguel tampoco lo tiene. Como San Gabriel. Tenemos dos parejas. ¿Qué más? Capricornio. Dos cartas más para vosotros. Guías. Piscis. Un nueve de copas. San Rafael. San Miguel. ¿Qué desea? ¿Qué va a luchar, amigos? Debía de ser así. ¿Y qué más hay? Alguien que no dice ni una palabra. La reina de bastos. La hechicera. También tu persona podría manipular. Las secuencias. Las situaciones. Para conseguir esto que quiere. Un beso tuyo. Porque. Ese alguien. Por el que preguntas. Podría trabajar contigo. En el tres de pentáculos. Es tu propia carta. Capricornio. Tú podrías enseñarle. O es él o ella. Quien lo hacen. Y como ves. Se le cae la baba. Contigo. Y en muchos casos. No dice nada. Y eso puede desesperarte. Pero ya veis. Lo que está haciendo. No estará tan callado. Callada. Durante tanto tiempo. El cinco de bastos. Y además. Tengo unos celos terribles. Los celos. El siete de copas. Esas fantasías contigo. Esos colmillos que están asomando. Mira cómo me gustas. Y mis ojos. En sus ojos y en su cara se va a reflejar. Que le gustas mucho. O que te ama. Mira bien a todos tus conocidos. En internet o en la vida. Hay alguien cercano. Aquí está. ¿Y cuál es el sueño que tiene? Con el nueve de copas. Piscis. Estar bien. Y que sea contigo. Capricornio. Desde aquí a Navidad. Vais a meditar. ¿Con quién? Con Dios. Dios sí puede darnos todo. Estiende tus manos. Medita antes de dormir. Y que así sea. Con el nueve de copas. Un emperador. Una reina. Una emperatriz. Un mago. Tu emperador. Enamorado de una emperatriz. Y el secreto. Algunos lo sabréis evidentemente. O veréis a esta persona. Investigando. Hablando con algún amigo. Amiga. Familiar. Libra Tauro. Tres. Seis. Los enamorados. Géminis. Yo no juego a la suerte. Las cartas. El tarot. Los oráculos. O las visiones. No son suerte amigos. Es que como os he dicho siempre. Los seres espirituales. Si pueden ver nuestro futuro. Y pueden ayudarnos. A cambiarlo. Que esta persona se acerque. Este contigo. San Rafael dice que sí. Hay una situación un tanto. Digamos. Molesta. Porque la reina de espadas llora. Y a quien echa de menos. A su rey de espadas. Ya os he dicho. Es el único rey. Que no vuelve a casa. Y yo amor. Aunque tú no estés. Algunos sabréis. Perdido a alguien. En el amor. Viudos. Separados. Divorciados. Otros queréis. Una nueva oportunidad. No con la misma persona. Aún así. Lleváis coloretes en la cara. Capricornio. Tú amas. Eres la tierra. Y en la tierra. Dejamos. Nuestras hazañas. Y herencias. También con ese día de pentáculos. Y nos recordarán. Nos recordarán. Por nuestros escritos. Nuestros actos. Nuestros valores. Lo que hayamos hecho. Nunca caeremos. En el olvido. Me encantan estos reyes. Porque siempre miramos. O casi siempre. A los reyes de pentáculos. Los reyes de copas. Serán esos los que aman. Las espadas nos dan miedo. ¿Ves aquí algún miedo, amigos? Aquí hay una defensa. Y no olvidar nunca. Lo que amamos. En esta ocasión. Yo no diría tanto que hay desconfianza. Sino estrategias secretas. Capricornio. Quiero que me digáis en comentarios. En qué os sentís identificados. ¿Quién es? ¿Esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros. Besos. Feliz semana. Y gracias. Gracias.